hola futuros compañeros del baljara bienvenidos un día más a mi canal el canal de rodex norris con sí señor estamos con este jueguecito llamado sims 4 pero con mi hijo de puta de qué vas vale digo que coño hace vale ahora vamos a irnos a hola te llamamos en plan en plena forma esa nos gustaría enviarte sí y ya está y se acabó la tontería es el mezquino con esta está coqueto pero para la comida para grupo para que hay algún gilipollas por aquí no hay que pues nada a trolear hacer el troll unas que tiene más guarro tío después que si pasa lo que pasa y después limpias también haya habido un imbécil pero tampoco vamos a ser que están cabrones no vamos a hacer que esto llegue al cien por cien vaya mamón hace el troll coño relacionarse a hacer el troll en foros y está la vida de un troll vale te he pillado pelea azul oh ha desaparecido vale a ver qué pone madre mía para ir tan veloz tío no no haces nada guau has hecho tanto tío me voy a subir el nivel de piedra y a ver qué me das texas ya puede compartir teorías conspiranoid conspiratorias perdón con otros sims también puede usar un ordenador para enviar cartas en cadena o un observatorio para espiar a los vecinos además texas también puede convertirse en cómplice de otros sims ta madre no vale eh que puedo hacer entonces cartas en cadena jeje yep por ejemplo eso jode que te cagas o sea así que recibiste una carta en cadena y decidiste mandarme a mí no esta te la guardo a ver estudio vale b block vamos a jugar porque esto ya lo tengo completado y no tengo ni hambre ni mierdas así que perfecto jugamos nos ponemos a hacer cositas y poca mierda la verdad es que me gusta mucho el tema este el tema de tener todo esto así para para porque tampoco necesito una cosa es que mirad el y la verdad es que he pillado un se podría hacer incluso más pequeño interesante no sé me gustaría a mí algo así una casa tuvo de estas de mierda jugar a videojuegos ojo lo estás haciendo pero bueno vale vas a después a comerte los tapos tacos de pescado no es vegetariano sandwich de queso macarrones con queso salda huerta verete macarrones con queso no buenos macarrones con queso siempre vienen bien la verdad es que siempre pongo que sean vegetarianos pero yo lo siento pero no puedo ser vegetariano me gusta demasiado la carne pero algún día si me si me voy a vivir solo lo intentaré intentaré ser vegetariano por un tiempo por lo menos úsalo mierda deportes increíbles que vaya pedazo de mierda espérate 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 come 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 cabrón ahí muchas gracias estaba diciendo verás como el hijo de puta hace algo lo deja por ahí el cabrón vale tengo que ser un cabrón con otra persona dentro de dos horas mmm vale pues dentro de cuando quede una hora pues exacto ya sé que mierda si web web que coño tu 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 y si llego un poco tarde tampoco pasa nada así que y niquelao a currar mamon texase larga mira como sube vas a irte a sobar pero como un campeón a las tres vuelvo a las tres ostias a sobarla y después te vas a tener que comer te vas a tener que comer esta vale vale otro día más y y estoy ahí de puta madre primero lo hago que me porque esto va a ir cambiando y prefiero hacer venga cenar o comer tomar almuerzo preparar comida cebolla opcional molven pues ensalada de la huerta y te la vas a comer tú no sé si lo sabes después higiene ahora después me ducho se pega una ducha de puta madre ar ya pues aprende gilipollas aprende a cocina la receta de tilapia frita en la sartén las galletas con trocito de chocolate o sea la chips a joy de toda la vida y las tortitas además puede hablar de cocina con otros sims para que ¿para que si son todos imbéciles? Que no quiero comprar un equipo de juego de movimiento Espera, eso a lo mejor Puede, me lo quedo en pendiente Realmente lo que más jode de aquí Es que, cabrón Vale, vamos a hacer el troll Un poquito Reaccionarte Hacer el troll Está coquetito, está En sección a no web Vale Hasta que se llene esto al 100% Y ya Podemos jugar otra vez a juegos La verdad es que la vida del pillo Es bastante fácil Fácil Que Por cierto, si me pasa algún tipo De evento aquí Quiere decir que lo mejor Es dejar a los demás a su puta suerte Y yo librarme O hacerme el héroe Porque estamos ahí en la pequeña duda Porque a lo mejor lo suyo es ser un cabrón Porque hay que ser pillo No Dártelas de héroe Pero claro Si no te las das de héroe Después no confían en ti El mundo de lo Del mundo turbio Hola Texas Me encantaría que te unieras a la fraternidad de las fiestas ¿Qué me dices? Pues que te lo puedes meter por el ojo del culo Pedazo de hija de la... Ojalá pudiera hablar así Ojalá un mod así En plan Que te follen Vale Me quiero unir a un club ¿Qué es? La fraternidad de las fiestas No 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 Los renegados ¿Quieres hacer amigos? ¿Quieres ser popular? Se siente La primera norma de los renegados es que está prohibido hablar de los renegados Usar interacciones de pillería con todos Sabotear objetos Usar interacciones mezquinas con miembros de los perfectos O sea que estos son como los... ¡Ey, mierdas! Vale Tengo un requisito Solo los líderes del club pueden cambiar los requisitos de admisión Bueno, vamos a mirar si hay otro Y si no vamos a los renegados No, no, no Vale, los renegados Hola, Texas Eres un niño He oído que estás interesado en los renegados Va Ven a pasar un rato con nosotros Y si nos causas buena impresión Puedes pedirnos una invitación Vamos a quedar... Por culo No, gracias Te imaginas que dices Me gusta tu actitud Quedas... Quedas metido ¿Qué? ¿Qué coño acaba de pasar? Vale A jugar Compañero Cuando tienes la diversión así, tío Lo único que puedes hacer es aburrirte de jugar Creo Entiendo Aunque yo creo que la diversión cuando está a tope es cuando ya estás ahí ¡Uf! ¡Dale, dale! Me descojono Me desorino Mío Empiezas a trabajar dentro de una hora Pues sea Web A ver, vídeo gracioso De internet De internet Ese lugar Tan oscuro Vale Vale Podrías mear Mea Total Vámonos ¡Texas! ¡Se larga! No sé si... Mírame ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llega a las tres! ¡Joder! Es que llega a las tres Sí Come un poco Te vas a ir a sobar Líder de banda Hostias, como mola Limones a montones Interacción, roba cartera Arroba cartera Ah, espérate un momento, claro Coño, si los objetos Que me dan están aquí, coño Objeto desbloqueado Alcanzar el nivel 3 de Ah, decoración vacilona Emplema de espionaje También decoración vacilona Oh, fuck Perfecto Me mola Pero claro, no puedo estar Con eso, fuera de esto Puedo activarlo y después Verlo, y eso me Me deja con un No sé qué, qué, qué sé yo Después vas a volver a mear Con pae Y te vas a comer Una avena puta madre Esto no, la avena que pasa Vale, unas tortitas Para ti Porque te las mereces Porque eres un gilipollas Pero de manual Y como eres un gilipollas Pero gilipollas Pues entonces te toca comer bien Que es como se rige el mundo Si eres un imbécil De mierda El mundo Te hace caso Y te vas a duchar Porque se puede ser gilipollas Pero no un guarro En este mundo Se me está yendo la pinza ¿Verdad? Se me está yendo ya un poquito Y no me gusta Bueno, no os voy a mentir Me medio gusta ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Es renegada? Ven aquí Te reviento, pava Gritar 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 palabras no ¿Eh? Hago Ulrich Yo creo que con estos Me tengo que Creo que me tengo que llevar bien Ah, no, espérate Está contenta No, espérate A ver Tratar de tranquilizar Vale, vamos a Vamos a ir de buenas Porque los renegados Les mola el tema de De ser unos cabrones Pero no que lo sean a ellos Así que venga Ah, que sé Estoy intentando disculparme Y todo esto Y Pues eres una guarra Pelear Pelear, pelea Coño Me cago en mis muertos Tener un enemigo Declarado Haz clic en un enemigo Selecciona Declarar lo enemigo Los sim pueden desbloquear Esta interacción Realizando interacciones mezquinas Para empeorar sus relaciones Profesión delincuente Y pelearse cinco veces Pues ahí va la primera Te reviento, puta ¿Te imaginas? Así con todo Compartir teoría Conspiral No hay Ah, porque estoy puto loco Me gusta Invité a la fiesta falsa Dice, de verdad Somos good guys Infundí seguridad falsa Que sí, que sí Venga Daros de hostias Me cago en mis muertos Me cago en Texas, el extremer Se está peleando por primera vez ¿Y qué? Haga Está feísimo Ahora oriquites Se detestan Oh, guay Mira lo que Mira lo mucho que me importa Mira lo mucho que me importa Y esta ¿Y esta que me hace fotos? Soguar Sí, huye ¡Huye! Asquerosa Pues me voy a dar una ducha Espera, ¿puedo? Claro Claro Ay, me estoy dando otra vez De hostias Robar cartera ¡Hombre! Amo a robarle a la cartera A robar cartera Lo siento Los regadores Es un club exclusivo Y tú no has pasado la criba Tú eres una guarra Amistoso No ¿Pillería? ¿Más opciones? Preguntarla cuando se le cuentas ¿Qué pasa? Una paliza Está feísimo ¿Y esta? ¿Esta se mete en nuestra conversación Porque es gilipollas? ¿Qué te largues? ¿Qué no me interesa? ¿Por qué no? Vale, ya nos hemos dado de hostias Ya nos podemos ir cada uno A nuestra puta casa Vale, pues Más opciones Web No, web no Reaccionarse Hacer el troll Yo troll Y ahora debería Debería de tener el ¿Qué pasa? Vaya mierda Reaccionarse Hacer el troll Es que está medio atontado el pobre Medio no Está atontado Gilipollas Vale, vale Joder Tú muerto Zominguero Me lo reparas tú No te jode El tonto Los cojones Venga A ver si te da tiempo ¿Te da tiempo? Te dio tiempo Las cosas como tienen que ser Bien hecho Texas Te has ganado Una polla Muy gorda Para ti Para tu boca Y busca piezas Que cojones Se la pasan Tontuna Un minuto Un minuto Un minuto A currar Viene a las cuatro Un soplón Texas no ha recibido El último cargamento Resulta que la policía Estaba esperándole en el muelle Debe de haber un soplón En la banda Debería Texas Freir a preguntas A cada uno de sus miembros Para descubrir ¿Qué le dio el chivatazo A la pasma? ¿O despedir a toda la banda Y formar una nueva? Freir los toros a preguntas Tras 48 horas De interrogatorio Bueno Interrumpidas Texas se acuerda De pronto Que la pasma Suele celebrar En su picnic anual En los muelles Por estas fechas Que despiste Ahora la banda Yo no confío en él Reducción de rendimiento Pequeña Ay La tontería Los tacos de tofu Puta madre Vaya gilipollez ¿No? O sea Vaya tontería gorda Ah no Coño Si lo que No no Tú no vas a cocinar una mierda Tú te vas a sogar Que sí Que te vayas a dormir Coño Y después sí que vas a comer Lo que me salga a mí De los huevos Supongo que Tengo que hacerlo otra vez Sí 13 horas 12 Bueno Sí Está bien Me gustaría poder trabajar Todo el puto rato A ver si puedo hacer Cositas ahí Bueno Cuando no tenga que currar Vas a ir a mear A ver Después que lo sepas Y Tomar almuerzo Tortita Sandwich Macedonia Yo sigo con lo mismo Total Para el caso Lo bueno de las cosas vegetarianas Es que la mayoría No hace falta Usar fuego Para ellas Está bastante guay Para una cosa Que puedes Siempre hay que buscar El lado bueno de las cosas Si no te comienes Una puta mierda Vale Jugar no Tienes que hacerlo De pillería Compañero Más opciones Relacionarte Y hacer el troll En los foros Me encanta Por un momento Creía que algo salía Salía fuego Y dices Hostia Mira ya está saliendo La puta planta de mierda Qué asco Y ahora puedo hacer así Y gano dinero Gano dinero por la mierda Felicidades Te has convertido En un hombre de éxito Texas Puedo utilizar la nube nociva Con otros sims Y atascar lavavos y bañeras Ah vale Creía que no Espero que no me dejen A mí nunca hacerlo En mis propias cosas Joder Ah vale A lo mejor creía que No sé Muy bien Qué cosas tengo que hacer Pelearme Alcancar el nivel 4 Y tener un enemigo Declarado Vale Después te vas a meter Una ducha guapa Guapa Después vas a jugar A B-Blocks Sí a B-Blocks Y cuando puedas Ser un streamer De puta madre A Texas se le da Cada vez mejor Jugar a videojuegos A ver qué tal Que juegue ahí Un buen rato Es que no sé Realmente deberías De poder Ser streamer Desde el principio Porque cualquier persona Con A ver Puede serlo Entre muchas comillas Porque yo por ejemplo Intenté hacer Streaming Y No iba bien Porque mi internet Es una puta mierda Pero Eso ya es cosa De internet No de Vale Fuera Que sí Que ya lo sé Coño Déjame Déjame No quiero verte Déjame Vale Usa Enviar un mensaje Vacilón Vamos a enviar un mensaje Vacilón Oye What? Coger día de vacaciones Ah, vale Digo ¿Qué coño puedo hacer ahí? Mira el mensaje de texto Venga Tanta Tus muertos Puta Y me llevo bien con ella Ok Vale Vamos a ir A ver si Vamos ahí Vamos, dale Te falta poco Venga Un poquito más Tus muertos Ahí Bien Vale Ahora que Líder de banda Soy un Soy un Criminal Sin escrúpulos Bate de béisbol Vintage Decorativo Madre El amor hermoso Pero ¿Qué cojones? Sé que soy un criminal Pero tronco Madre El amor hermoso Tío Que es un puto bate ¿Sabes? Ahí mismo El bate ahí en el baño Porque sí Porque puedo Vale A asobarla ¿Qué le pasa? Ah, que está aburrido Ay El trabajo es trabajo Otro día aburrido Haciendo cosas aburridas Pero Pero estás contento En esta procesión El cielo es el límite ¿Tú eres tonto? ¿Tienes algún problema mental? ¿Alguna tara? ¿No? Vale Dentro de tres días ¿Cuándo voy a ir Dentro de tres días? El mercadillo Que te fue Como todo el mundo me odia Pues nadie me está invitando A ir Joder Si es que todo tiene Pues que lo tengo en silencio No No lo tengo en silencio Nadie me quiere Me gusta Toma un almuerzo Vamos con tostadas Ahí de puta madre Das una ducha Y después vas a jugar Bueno Perdón Vamos ahí Vamos ahí Dale Como bien muerto ¿Qué? ¿Interesante la puta tostada? ¡Se la ha comido! Es normal Que gilipollas Coño Venga Come ahí Come Come Guarra Sé que te gusta Limpia la Anda Que eres un cerdo Como tu madre Vamos para adentro Tienes ahí un bate A la mínima Te rellento la boca Gilipollas Vale Pues jugamos Ya que tenemos Tiempo de sobra Yo creo que Si tenemos Tres putos días Yo creo que Bastante tiempo tenemos Muy bien Pues a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Aparte de jugar Hacer el gilipollas Y demás Hola ¿Te imaginas Que te odian tanto Que cuando se acercan A tu casa Te plantan un truño En toda la puerta? Hostias Estaría buenísimo eso Sería la hostia Realmente Me estoy dando cuenta De que tú Como jugador Influyes mucho En la vida de estos Siendo como un dios O sea Se dejan una mierda Por aquí Y le haces Fuera No sé Lo que Lo que me estoy dando cuenta Es que Los sims Te enseñan Que con 20.000 dólares Vives O sea Puedes vivir Tranquilamente Pero claro En este mundo de yuppie Donde Todo Nunca se sube El precio De las cosas A no ser que digas Bueno Vale Tengo tantos muebles Así que el valor Del inmueble Obviamente Ha subido No No Aquí no va Así Ahí Centrado Céntrate Juega un juego Pero Obligarse a jugar A veces Conviene Recuerda Por bueno que sea algo No conviene resaturarse Vale Pues Mea Obligarse Ahí Obligate Echase una siestecita Venga Echate una siesta Echate una siesta Tonto Que se que te gusta Y después vas a jugar A juegos Participar Venga Un juego Que no has jugado En tu puta vida Que te parece Bien eh Venga ahí Tu puta madre Ahora Si viene algún vampiro Texas ya puede Buscar estrategias De juego avanzada E impresionar Otros sims Con su destreza En los videojuegos Mira Mira lo mucho Que me importa No sabes No tienes ni puta idea De lo mucho Que me esté importando Mira 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 Cenar Empanada Tacos de tofu Tacos de pescado Sandwich de queso A la parrilla Macarrones con queso Lasaña de tacos Y ensalada de huerta Macarrones con queso Vamos a desayuno Eran mejores Que Texas Esta vez Nada de premios Bueno no pasa nada A veces se gana A veces se pierde Texas No tengas problemas No pasa nada Total Una cosa más Una cosa menos Vale Técnicamente Se obliga Ahora no Ah no Vamos a jugar También hemos de decir Texas Que no has jugado Una puta mierda Texas Limpia la mierda Esta No no Ahora te sales De ahí Limpias esa mierda Y después ya te pones A jugar Con tus muertos Gilipollas Dentro de dos días Es que Flipas ¿Sabes? O sea Está triste Está lúgubre Taciturno Ay Pues nada Tomo una comida Rápida ¿Qué? No sabía que podía hacer eso Vale Pues nada Pues lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que hayas disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos A ver si puedo Ser un streamer Y no morir en el intento Y Poco más Que contar Muchas veces ponéis esto Dadle si os ha gustado Suscribíos Si no estáis Para que Youtube Fos ahí Se cae Es que yo subo al vídeo Y recordad Que sonreiré gratis Así que aprovechad de ello Esto lo he dicho ya No lo sé Poco Ahí Así que nada Venga Adiós Porque me estoy repitiendo Eso ya sí que lo he entendido Me estoy repitiendo Venga Adiós